Estuve mirando un poco lo que se hacía en términos de divulgación astronómica en el mundo y rápidamente caí sobre el tema de los modelos del sistema solar a escala. Empezó a investigar en internet qué cosas había como sistemas solares a escala en el mundo y se dio cuenta de que había muy poco aquí en España y que podía ser un buen lugar Ciudad Rodrigo para montar un sistema solar a escala. Surgió la cosa de que nos reunimos con Domingo y comentamos la idea de que Nicolás estaba muy metido en el tema de astronomía, que estaba colaborando con la OSAE y entonces le propuso qué te parece si organizamos con la OSAE un fin de semana para que la gente pueda mirar con los telescopios y bueno pues en ese sentido Domingo enseguida nos dijo venga vamos con ello. Y a raíz de este evento Javier Rodríguez Pacheco que creció aquí en Ciudad Rodrigo se tomó contacto con la OSAE, la organización de Salamanca y me hicieron pasar este correo y a raíz de eso me puse en contacto con él y Javier ha sido fantástico. Javier dijo lo que sea estoy a vuestra disposición para para hacer cualquier actividad que pueda apoyar a la divulgación científica en general y astronómica en particular en la zona. Y después un concurso de circunstancias, mucha gente, pues muchas personas se propusieron para ser parte del proyecto, cada uno empezó a aportar lo que podía aportar. Tuvimos, ha sido un proceso que ha tardado tiempo pero pienso que hemos logrado un proyecto bastante que tiene muchas facetas que va mucho más allá de solamente construir una estructura. Bueno pues la idea surgió de unos charaos aficionados a la astronomía que andamos por aquí, por Ciudad Rodrigo y pensamos en hacer algo que fuera capaz de no sólo enseñar a la gente astronomía y que le guste el cielo sino de que fuera un elemento didáctico y que promocionara la zona, o sea intentar conjugar todo eso. Nicolás ha hecho un trabajo muy importante con con distintas personalidades del ámbito científico y ahí el apoyo de Javier Rodríguez Pacheco ha sido muy relevante. Hemos podido sacar este vídeo en el que distintas personas del ámbito científico, desde el propio Javier en Cabo Cañaveral, que como símbolo es una cosa importante, hasta gente de la Fundación Starlight, de distintas universidades, hayan apoyado el proyecto públicamente. Pero también hemos conseguido a través de las redes sociales que divulgadores de primer nivel en el ámbito nacional se hayan interesado, especialmente a través de Twitter, por el proyecto. El sistema solar a escala, hay muy pocos ejemplos a lo largo y ancho del mundo, va a ser el más importante de España seguro y uno de los más importantes de Europa, dadas sus características de escala, de tamaño, la relación que hemos buscado para que andando una persona vaya, entre comillas, a la velocidad de la luz, porque es la velocidad a la que se va a desplazar cada uno andando desde el Sol hasta los planetas, pues es lo mismo que va a tardar la luz en llegar desde el Sol a los planetas. Con lo cual, pues esa escala permite que sea un elemento didáctico, un elemento de divulgación, un elemento de promoción de la zona sin ningún tipo de duda. Yo como arquitecto, bueno, realmente, ya lo contaba antes, somos un equipo de arquitectos, hay también un chico que es ingeniero, y entre todos hemos diseñado. No se puede decir que ha habido un Sol o una participación concreta. Yo, particularmente, he estado más dedicado a estudiar de qué manera podíamos los planetas situarlos en algún sitio. El Sol, en particular, no es un elemento sencillo porque mide la friulera de 5 metros de diámetro para que con esos 5 metros de diámetro tengamos la escala correspondiente de la velocidad de la luz y todos esos aspectos que hemos hablado ya muchas veces. Entonces, construir un elemento de 5 metros de diámetro, pues no es una tarea fácil. Técnicamente, os lo cuento muy rápido, es como si fuera un ovillo de lana, pero hueco. A base de unos elementos ligeros que conforman la esfera, esa esfera la colgamos de un elemento curvo para darle una línea un poco estilizada, para que la gente pueda andar por debajo del Sol y casi tocarlo, para que se aprecie bien toda su dimensión. Y entonces, sobre ese enjambre de malla metálica, ligera, se van a ir superponiendo estas manos. De momento estoy en la comisión de observación, que nos dedicamos a preparar las distintas observaciones y sesiones de iniciación al cielo astronómico que vamos haciendo por ahora. Y luego también estoy en la comisión de divulgación, que se encarga básicamente de preparar el material que luego se va a exponer en los monolitos, para que la gente conozca un poco. Con respecto a los planetas y a las lunas, que vamos a también disponer alguna luna, como son mucho más pequeñitas que el Sol, van a ser unas esferitas, pues la de la Tierra no va a ser más grande que esto. La de la Luna va a ser una esferita de un centímetro de diámetro. Pues hemos pensado en hacer una especie de urna vertical, como si fuera un poste, un monolito. No lo quiero llamar monolito porque monolito es de piedra, y este va a ser de acero y de cristal. De tal forma que a la altura de la vista hay una especie de urna de cristal, donde dentro esté situado el planeta o la luna correspondiente, con una iluminación también cenital, con unas placas fotovoltaicas, intentando ser lo más respetuoso y lo más autosuficiente posible, y no depender de la conexión eléctrica. Y cada planeta y su luna correspondiente, los que tengan satélites y los que no lo tengan, pues no llevarán su satélite, estarán situados a la distancia correspondiente, a la escala que hemos adoptado del Sistema Solar. Cada uno estará en puntos más o menos emblemáticos, o entendemos que emblemáticos, de la comarca, para que el visitante pueda hacer un recorrido significativo y conozca la comarca de Ciudad Rodrigo, yendo en persecución de los planetas uno detrás de otro. Yo creo que la riqueza del proyecto es que no ha sido una cabeza pensante, sino que ha sido la semilla de muchas personas, y una idea de uno que después se mejoraba con otra idea de otro, y así ha ido quedando esta idea tan chula, desde mi punto de vista, de estas dimensiones, y que además puedes pasearte a la velocidad de la luz por el sistema. Gracias por ver el video.